Hiroshige, viajeros en la nieve, alrededor de 1839. El popular arte de la impresión de láminas estaba dominado por personajes de la ciudad, cortesanas, actores, etc., hasta que los paisajes y las vistas se consolidaron como temas igual de importantes gracias a la obra de Hokusai y de su joven contemporáneo Hiroshige. Menos intenso pero más lírico que Hokusai, Hiroshige se convirtió en el artista de Ukiyo-e más admirado de su país natal. Algunos de sus tempranos trabajos más celebrados son varias series de viajes siguiendo las dos grandes rutas de Edo a Kioto por las sucesivas paradas, las 53 estaciones de Tokaido, la ruta costera, y las 63 estaciones del camino de Kiso realizadas conjuntamente con Eysen. El camino de Kiso era la montañosa ruta interior, y Viajeros en la nieve muestra lo hostil que esta ruta podía ser. Los viajeros se cubren con sus sombreros y capas por razones prácticas, pero esto ha permitido a Hiroshige convertir esta escena en un tour de force de blanco sobre blanco. Aquí, como en otras estampas, las posibilidades decorativas de los sombreros planos y redondeados se utilizan con una gran efectividad.